Hola, hola a todos los que se están conectando a las redes sociales en el Copa Félix Ya es sábado, el tiempo de esta grabación ya es pasado a las 2 de la tarde Pámonos de mejor no está gente, oigan van ahí al frente Oigan parrasa, pues el día de hoy estamos aquí como que quisiera Mira que está, ya que le quede apagado, como si fuera estilo tianguis Pero como que esto lo hacen del diario, no nomás es porque es sábado Por la forma que estoy mirando, pues sí, como que se ponen todo el tiempo aquí Entonces aquí tenemos como que dice el centro de aquí de Tangasícuaro, Michoacán, México Lo más importante es la fecha, ahorita estamos el 12 de agosto de 2023 Y ahorita que miré todo esto dije, no, pues déjame por lo menos a traerles unas imágenes de algo, ¿verdad? Pues ya como quiera, pues para todos ustedes que dijeran, no, pues aquí tuve la oportunidad de Aquí es donde compraba yo mi fruta, ahí es donde me tomaban mi licuado, mi chocomil o lo que sea yo Este, tenemos frutas, este, venimos de casetines, perfumes, medicinas Ah, acá tenemos hasta la carne Y tomates y de todo Y dame dos Dos libros de carne para hacer hamburguesas Ah, hablando de hamburguesas, creo que estos van a comprar carne, a ver, vamos a ver ¿Cómo la van a llevar? Queso amarillo ¿De cuál es? Amigo Americano ¿No? ¿No le dicen así? ¿De al cierto lo tienes? ¿De paqueto? ¿Ese lo compro en la farmacia de Guadalajara? Sí, de eso está bien ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Dame... Unos 15 pesos ¿Ya las atiendes? ¿Puesos? ¿Ya las atiendes? 15, lo que son 15, ¿no? Ajá, por favor ¿Ya las atiendes? Ya, gracias ¿Ya las atiendes, señor? Oye, ¿qué vale el peso de este? Bueno, pues sí Que bueno, se puede hacer algo de comer en la casa Y pues ahorita Lo que estoy escuchando es que dijeron que iban a agarrar 15 rebanadas de queso Pero yo pensé que es como queso de americano Y si es americano, pues le estaba diciendo que es que Yo como, pues yo a veces sí cuando compro el queso Me ha tocado comprarlo en la farmacia de Guadalajara Y este... ¿Pero no tienes ranchero, hijo? Vamos a llevar queso después No, pues ya no sé qué es eso, pero Ahorita, a ver ¿Es eso de hierro? Ese es el queso que... Ahorita, a verlo A ver el queso Medio, ¿cuánto? Medio Medio ¿Ya lo tienes? Sí 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 Así como acabamos de entrar y por lo que están mirando, yo pienso que se puede encontrar lo que buscas, lo vas a encontrar aquí Tienen varias selecciones de todo, ya nomás es como quien dice, jale donde quieras a hacer tus compras Bienvenidos, bienvenidos, ya tenemos un señor vendiendo A ver si viene por acá, no, ese fue derechito Le seguimos aquí, de una vez aprovecho para grabar lo que van a comprar, vamos a esperarlos Ya venimos todos juntos aquí, que le vamos a hacer Y el señor vende miel A ver si voltea por acá, ándale ves Ahí vengo Si no me equivoco, una vez me acuerdo que mencionaban que creo que el papá de Rosy Se iba y agarraba miel de allá del cerro Quién sabe, yo ahorita le voy a preguntar a Rosy, ahorita le preguntamos A ver si Miel de abeja Si Miel de abeja Un plan Miel de abeja Un plan Si Miel de abeja Pkal ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¿Dónde van a entrar? ¿A la tienda esa? ¡Mira Rosa! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Havas y tamarindo! ¡Havas y tamarindo! ¡Havas y tamarindo! ¡Mira! ¡Mira el color de afuera! ¡Mira! ¡Mira! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Mira! ¿Qué pasa? ¿Pueden darles los delitos? ¡Pregúntale cuántas? ¡Mira que salen los granados! ¡A 15 pesos! ¡Mira que salen los granados! ¡Mira que salen los granados! ¡Mira que salen los granados! ¿En 70? ¡Mira que salen los granados! Pero esta raza, como dije, lo que me sorprendió bien mucho es el color de afuera y lo de adentro. ¡Wow! ¡Vámonos! Ya se le apagó. Mira, acá están un techo. Ya lo tienen amarrado. Vamos a ver, vamos a ver, así que no les vaya a salir la música. No, 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 chale. Vamos a ver, a ver, a ver. Vamos por acá, ven. Sí, ¿verdad? Sí, va a quedar esos sabritas, así le dicen sabritas. A ver, a ver, gracias, pues, para todos nuestros, los otros, los, los, los cafeteros. Aquí le vamos a decir, ahora, aquí le va a decir el Félix. Este café, le doy un 9 de 10. Este, ¿está bueno? Fíjate. Siete de 10. Y el clásico, pues, el clásico. Estos ya, estos dos ya los he probado yo. Están buenos. Estos ya los doy como un 7 de 10 también, a los dos. Este, a mí me superó un iguano que dijeras, oh, tenía un saborcito completamente diferente. No, sabía igual. ¿Sabes qué, Raza? Es que está lleno de gente y, ¿sabes qué? Los vamos a quedar aquí un rato y no. Déjame salirme para afuera, para. Véngase, acompáñenme, ven, 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 ven. ¿Sabes qué tal la línea larga? No, ¿te imaginas? Aquí lo vamos a aventar mínimo 20 minutos más y, pues, no, no tenemos 20 minutos para, para esto. Déjame ver por acá. A lo mejor por acá. A lo mejor lo salimos por acá afuera y les mostramos unas imágenes antes de terminar el video porque, pues, como que 20 minutos antes de la tienda como que no. Pues es tienda regular. ¿Cuánto le damos? ¿Cuánto le damos? Este, pues, sí, recetamos, este, ahí, saludos a todos que se conectan, en este día de, con el Félix y, como sabes, saludos a todos los que, son aquí de Michoacán y, pues, saludos para todos ustedes y, pues, sí, ahí los echamos, ahí, nada más le ponen su like y, este, al ratito los, los volvemos a contar. Salos, pues, nada más aquí, les voy a dejar esta aquí para que, mira, los echamos un rato. Un juego de lotería, el clásico. Ok, pues, ahí los echamos, y los echamos a la próxima. Ok, ya, 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 ya